Música Bienvenidos a los resultados del chance del lunes 9 de octubre del 2023 Caribeña noche Y el número ganador es 5, 3, 4, 1 Sinuano noche Y el número ganador es 7, 1, 0 3 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!